Estaba bien, si con él, que venía algunas veces por mes Que estaba bien, pues pensé, que no era importante hasta que tú Estaba bien, vino él, y discutir fue una tontería, yo lo sé Luego ella, que escogió, que después de muchos años nunca pensé perder Fue todo, no es así, no es así, que eso fue todo Fue todo, no es así, no es así, que eso fue todo Te eligió, lo eres todo, y te amó, y se atrapó Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor Guerra y teoria, reinventemos, fusión, liberación, su atención Día y noche es mi potencial, valiente, autás, experimental Y que soy yo, si ella no está a mi lado, fluir y sin brillo ya me ha abandonado Y que importa, ya lo hecho está, a su hijo yo tengo cuidado Que es todo, no es así, no es así, que eso fue todo Fue todo, no es así, no es así, que eso fue todo Tú te eligió, lo eres todo, y te amó, y se acabó Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor Fue todo, no es así, no puedo olvidar el dolor Gracias.